¿Los certificados de Google Actívate son válidos? ¿Te preguntas si los certificados de Google Actívate son reconocidos y pueden impulsar tu carrera profesional? La respuesta es sí, y te explicaremos por qué. En un mercado laboral cada vez más competitivo, estos certificados no solo son válidos, sino que también representan una excelente oportunidad para desarrollar habilidades demandadas en diversas industrias, especialmente en el ámbito digital. Google Actívate es una plataforma educativa gratuita diseñada por Google que ofrece cursos online en áreas clave como marketing digital, análisis de datos, desarrollo web y competencias profesionales. Al completar cualquiera de estos cursos, obtendrás un certificado avalado por Google que no solo acredita tus conocimientos, sino que también refleja tu compromiso con la formación continua, un rasgo cada vez más valorado por empleadores. Estos certificados son ampliamente reconocidos en entornos laborales, tanto por empresas tradicionales como tecnológicas. Al ser emitidos por Google, una de las compañías más influyentes a nivel mundial, su validez no se limita a un sector específico, sino que se extiende a áreas como comunicación, tecnología, emprendimiento y negocios digitales. Además, su carácter gratuito permite que cualquier persona, sin importar su nivel académico o experiencia, acceda a educación de calidad. No solo se centran en conceptos teóricos, sino que también proporcionan ejercicios y ejemplos del mundo real, facilitando así la aplicación inmediata de lo aprendido. Esta combinación de teoría y práctica hace que quienes completan los cursos tengan un perfil más atractivo para el mercado laboral. Para obtener el máximo provecho, te recomendamos incluir estos certificados en tu currículum y perfil de LinkedIn, destacando los conocimientos adquiridos y la utilidad práctica de los mismos. Además, participar en foros y comunidades donde puedas compartir tu experiencia te permitirá conectar con otros profesionales y generar nuevas oportunidades laborales. ¿Estás listo para dar el siguiente paso y obtener un certificado de Google Actívate? Comparte en los comentarios qué curso te interesa y cómo crees que podría transformar tu carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!